¡Mamia Galvez! Mató a muchísima gente. Iba siempre con un cuchillo por las calles. Me aburro, me aburro con la vieja. Oye, Javier, te estás volviendo muy faltón desde que estás con el muñeco ese, ¿eh? Pero que no soy yo, que es el muñeco, chivato. Sí, claro. Javier, vale ya, que habla el muñeco, dice. Pero bueno, ¿te crees que somos tontas o qué? Porque hace falta ser muy tonto para creerse eso. Hola, señor Monchín. Hablando del rey de Roma por la Puerta de Soma. José Mari, ¿qué tal en el taxi? Buah, fatal. Yo no sé ya si vender el taxi o directamente mandarlo a la chatarra. Porque gasto más dinero en gasolina que el que gano. Hombre, pues eso tampoco es tan raro. ¿Qué quiere decir? Hombre, porque un taxi que tenga que trasladar tu peso es normal que gaste mucha gasolina porque estás muy gordo. ¿Cómo? Que lo raro es que el taxi arranque con una ballena encima. ¡Este muñeco es imbécil! ¡Josemari! Pero, ¿qué estás haciendo, Josemari? ¡A estrangularlo! ¿A un muñeco? ¡Sí! ¡Quítame al gordo, quítame al gordo! Bueno, es que no se calla, ¿eh? ¡Pues ya verá! ¡Ya verá! ¡Josemari, Josemari! Tranquilo, hablemos, hablemos. ¡Hablemos, no! ¡A ver si no! ¡Se acabó el muñeco! ¡Oh, mamá! Oye, Javier, se acabó. Tu padre ha hecho bien. Porque el señor Monchín era un tipo ya muy desagradable. Ya, pero era mi muñeco. Bueno, pues se acabaron los muñecos. Vale. Ya has oído a tu madre. Venga, a ver la televisión aquí todos tranquilamente. Pero, ¿por qué ponéis la película y yo quiero ver los dibujos? ¿Quién ha dicho eso? Yo. Es el señor Pochín. ¡Hola! Soy el señor Pochín. ¡Hola, familia! Pero, ¿por qué no contestáis? Ya me había dicho el señor Monchín que soy una familia con muy poca educación. Vamos a ver, Javier, ¿qué te hemos dicho? ¡Que nada de muñeco! ¡Que no soy un muñeco! ¡Que soy el calcetín Pochín, gordo! ¡Oye, Javier, vale! ¡Uy, que habla la momia! ¡Javier! ¿Pero qué dice la vieja pelleja? ¡Apudir! ¡Uy, no, no! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Mira, he conseguido que se calle! ¡Mira, déjame, déjame, déjame!